Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí. Y miren nada más dónde. Anne Ross. Yo ya sé que a todas nos encanta esta tienda y aunque me peleen algunas en los comentarios, yo sé que sí es cierto. ¿Por qué? Porque lo puedo mirar en sus vistas. Miren aquí tienen esta estimada en $20 dólares por ella. Correa ajustable. El color me encanta. Ya saben que la mallita es amante del rosa. De London Fall. Correa ancha. Esta también está muy bonita. Tiene cierre en la parte de arriba. Y este es así. Súper pero súper grande. Las de Vera Pratley ya se las enseñé el otro día. Que también están muy bonitas. Miren una bolsa de día. Más bien para viajar. Tiene sus llantitas. Y esta sale a $55 dólares. Está pesadita. Pero lo bueno es que no la van a tener que cargar. Con bastantes compartimentos. Este grande del frente. Y luego tiene este de aquí. Y luego uno en la parte trasera. Aquí tienen ya una rebajada de la marca Lemiel. Era de $15 y la tienen ya por $10 dólares. Esta tiene su correo así. Y tres compartimentos. Este, este y este otro de la parte trasera. ¿Qué es esa? Como que se me figuran gatitos. $25 dólares. La marca es Maran Rosa. Un compartimento en la parte de arriba. Y tiene gatitos. Miren y una de Anne Klein. Súper grande. $30 por esta. Cierra con un botón ahí. Trae un pouch pequeño incluido. Dejenme a ver si lo puedo sacar. Eso sí. No está muy grande el tamaño. Ahí está. Ahí lo pueden ver mejor. Y un tarjeterito. Más bien una carterita por $30 dólares. Miren a este aldo. Está un poquito diferente. Sale a $30 dólares. Negra, negra. Y parece que dentro tiene la correa para hacerse cross party. ¿Dónde la puedo colgar? Aquí abre con un botón. Y sí. Tiene la correa dentro. Y es angosta. Está bonita. Está súper, pero súper negra. Me gusta también que se puede abrir de ahí. Para hacerse más grande. O la puede cargar uno así cerrada. De las dos formas está muy bonita. Otra es Tignar. El material es diferente en esta. $30 dólares por ella. Se siente como si fuera terciopelo. Correa ancha. ¡Qué belleza! La verdad, todo me gusta. Y una Nine West. Pequenita en color gris por $21 dólares. Esta es así. Ya ando en la sección de zapatos porque había muy poquita bolsa. Tienen estos Vans por $33 dólares. Y creo que va a ser tamaño súper pequeño. Están bonitos, ¿no? Con los corazoncitos. Se me figuran como que son un 5. Si ya lo reviséis, son 5.5 de mujer. Chanclitas en color verde. Todas plásticas. Estas son de la marca Kate Spade. Y salen a $35 dólares. Me gusta lo verde. Y miren lo que acabo de encontrar. Unos Team Maddens en blanco. A $43 dólares. Estos tienen sus brillitos aquí en la parte trasera. Al lado. Están bonitos, ¿verdad? En color negro las botitas por $25 dólares. Con bastante brillo. Estas son de la marca Forever. Y luego las tienen así. Creo que van a ser del mismo precio y misma marca. $25 dólares por estas. Son de la marca Soda. Mucha botita. Es lo regular para el tiempo de invierno. Miren aquí al frente tienen algunas cositas que me gustaron. Esta es una camisa o blusa de la marca Lee. $10 dólares. Esta parece que es un tamaño pequeño. Y luego tienen unas chamarritas de mezclilla de la marca Nine West por $25 dólares. Es así. Esta también se me hizo bonita. De la misma marca Broadway por $22 dólares. Es así. La tienen en diferentes tamaños. A ver algo. Team Madden creo que va a ser como una chamarrita. $35 dólares. Y es así. Tiene hasta gorrito. Es como un saquito. Pero con gorro. Miren eso. Qué diferente. Es negra, negra. Nada más que aquí la luz ya saben que no me ayuda. Marca Bassini. $17 dólares por esta otra chamarrita. También de mezclilla. Algo en rojo. Que es Soho Love. Y esta sale a $17 dólares. A ver aquí tienen algo en gris. Es una sudadera de $25 dólares de la marca Guess. Tiene lentejuela aquí al lado con el nombrecito. Corrito y todo. Chamarrita de la marca Guess. Es tamaño mediano y es de $50 dólares. Es así. Está muy bonita. De Anne Klein. $35 dólares por este saquito. Tamaño grande. Y luego miren. Esta tiene diamantitos. Y saben qué. Es marca Broadway. Y es de $17 dólares. Esta marca no la había mirado por aquí. Otro saquito. De la marca Chambers Health Pager. $30 dólares por él. Esto es como un suéter. Una chamarrita. No sé. Cierra en la parte del frente. Sale a $13 dólares. Pero la tela es súper delgadita y fresca. Este model. Parece que va a ser un poquito corto de la parte de abajo. $30 dólares por ese. Chalequito largo de la marca TK&Y. En $40 dólares. Ando en el tamaño 6 de pantalones. Y tienen estos en color cremita. De la marca TK&Y. Ya rebajados de $25 a $15 dólares. Marca Blue. $15 dólares por estos también. Y son Skinny. Wrangler. Por $15. Hay mucho de $15 el día de hoy. Miren estos son anchos. O straight. Y salen a $20 dólares. Sand Dipper. En $16. Se me figuran como que estos están un poquito cortos. GK&Y Jeans. En $25 dólares. Este no tiene cierre. Así que va a estirar bastante la tela. Y son así. Otros de la marca GK&Y. Esto dice que son High Rise Flare. En $22 dólares. Y esto es para la oficina de la marca Soho. En $14 dólares. De jeans. Jeans. Y estos tienen elástico en la parte de abajo. Y los Jessica Simpson, mis amigas, son súper cómodos. Esta tela estira bastante. $20 dólares. Y estos son skinny y son negros, negros. Nos pasamos estos. Indigo Poppy. En $15 dólares. A ver estos que son. Están rebajados ya. Eran de $17. Y los tienen por solo $11 dólares. Nine West. En $20. Y aquí tienen estos. De la marca Levi's. Son medium. High Rise. Skinny. Son así. Todos rotos. Otros de la marca GK&Y. Sueltecitos. Por $17 dólares. Ya saben que aquí es mucho más fácil. Que mejor me digan su talla. Y yo les puedo mostrar. Que lo que hay. De marcas. O más bien de las marcas que ustedes prefieran. Miren. Ando en la sección de accesorios de mujer. Pinsitas de Paris Hilton. Son $4 dólares. Croissants. Uñitas postizas. Para la ceja. En $5 dólares. Mi nena, mis amigas. Tan chiquitas. Y como aprenden a usar las cosas. Aquí los tienen por $5 dólares. Ni yo uso estos. Y ella ya. $4 dólares por estos. Tienen todo el set completo así. De Paris Hilton. Trae todo esto incluido. Y sale a $5 dólares. Mis amigas aquí ya venden de todo. Cepillo de dientes. Pasta dental. Un poquito de todo. $5 dólares por estos. Y son $6. Y miren. Para nuestra rutina de belleza. En $4 dólares. Para el shampoo. Cuando vamos a viajar. Son de silicón. $7 dólares por estos. Son $3. ¿Y qué es esto? Es humectante para los labios en forma de nieve. ¿Qué curiositos? Aceite de coco. Esto es para enjuagarnos la boca con ello. Supuestamente blanquea los dientes. Que tiene muchos beneficios para la salud. Bueno. Eso he leído yo. Y he mirado muchos videos. Ando en la sección de zapatos de niñito y niñita. $14 dólares por estos. Y la marca es Rachel Shoes. Tom's. En solo $20 dólares. Estos son en tamaño 5. Miren. Estos de la marca Michael Kors por $25 dólares. Son en tamaño 4. Estos también están bien bonitos. $17 dólares. Son de princesita. Y son en tamaño 12. Estos de Minnie. Creo que ya se los enseñé la vez pasada. Que les dije que me gustaron bastante. Tommy Hilfiger. Por $25 dólares. Tamaño 1. Los champions también están muy bellos. Salen a $25 dólares. Y estos. No dice qué tamaño son. Uy. Se quiere caer todo de los anaqueles. Está llenísimo. Otros en $25 dólares. Y miren los pumitas. Qué hermosos. $25 dólares. Y estos son en tamaño 9. Estos. $16 dólares por ellos. Qué bonitos. Ocupo más manos aquí para enseñarles las cosas. Marca Vans. Súper calientitos. En tamaño 12 y medio estos. Por $28 dólares. Y como quieren gritar mejor nos retiramos de aquí. Miren otros de Mickey. En tamaño 9. $16 dólares. Y luego tienen estos de esqueletos o calaveritas. $33 dólares en tamaño 4. Estos me siguen gustando. Son los de Steve Madden. Súper pequeñitos con brillitos. $30 dólares por ellos. Son bien bonitos, ¿verdad? Unos nautica de niñita. Por $20 dólares. Son así. Y aquí tienen tomis pequeñitos. En $25 dólares. Muchos de ellos no traen la rodita que nos dice el tamaño. Como que les dio flojera ponerla. En tamaño 9. $25 por estos. Y estos están bonitos para una princesita. En $13 dólares. Tamaño 9 también. Aquí se puede encontrar de todo, mis amigas. Miren. Un paquete de bolsitas para regalos. Son $10 por $4 dólares. O las tienen en $4 dólares así. Y parece que son como tres bolsitas. Para que vean. Ya no tienen que ir a la tienda del dólar. Aquí pueden comprar todo. Aquí en la sección de pijamas. Tienen estas de la marca Tommy Hilfiger. Miren. Son así. Se siente que están bien calientitas. La tela es suavecita. Y estas salen al bajo precio de $25 dólares. Las tienen en diferentes tamaños. Y estas que parecen de Beetlejuice. Bien ralladas. $17 dólares. ¿Qué marcas son? Tarte. Este color me gustó. Es marca Danskin. Y salen a $20 dólares en tamaño mediano. Fajitas y más fajitas. Estas las tienen aquí cerca de las pijamas. Miren. $11 dólares por estas. La marca es Prima Valentina. Y luego tienen esta. Que sale a $11 dólares. Es Underwear. La marca. Me gusta ese nombrecito. Otras de Prima Valentina. Creo que estas son de la marca Nine West. Tienen como en Chorecito. $11 dólares por 3 de ellas. Aquí se colarán unos brasieres en solo $14 dólares y son dos. Miren estas de cuerpo completo. $13 dólares por ellas. Y Paris Blue es la marca. Bueno mis amigas y amigos. Creo que aquí los voy a dejar. Gracias por haberme acompañado. Que el Eterno me los bendiga y me los guarde. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.